hola amigos de youtube hoy empiezo con un nuevo video para el canal y este video de hoy se trata de la segunda parte de Geometry Dash bueno este juego se lo voy a dejar en el link de descarga por si les gusta y para que vean que es bueno aquí tengo todo desbloqueado todo y descoloro ven aquí el cabello aquí tengo algo desbloqueado este y este y este y este ah y aquí hoy me toca jugar en el nivel 2 y en el 3 y después el 4 y así yo estoy en el 3 y aquí comienzo los 3 intentos si perdí lo estoy en el sábado no se vuelve a si perdí los 3 intentos y además de eso si no si lo paso sin coger las 3 monedas no lo subo tampoco voy a poner las 3 monedas y 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